La vaca estudiosa Había una vez una vaca en la quebrada de una huaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso zapatos rojos, guantes de tul. La vio la maestra en la escuela y le dijo, no, no, estás equivocada. Y la vaca respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos girábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente fue muy curiosa a ver la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, la gente llegaba en camiones, en bicicletas y aviones. Y como el bochín se aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca crecía en un rincón, rumiaba sola la lesión. Un día todos los chicos se convirtieron en burricos. Y en ese lugar de una vaca, la única sabia era la vaca. Arriba, arriba todo. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cambiamos! ¡Hola! ¡Hola!